Y así te damos la bienvenida cordial mi querido crack futbolero aquí en Gol Viral Empezamos ahora mismo En los últimos días muchos se ha hablado de temas relacionados a la selección Pero en la que viene atravesando un momento bastante complicado en las eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 Son varios los personajes ligados al fútbol nacional que han salido A manifestarse en diversas ocasiones Entre ellos Eddie Fleschman, periodista deportivo Que siempre se ha caracterizado por dar a conocer su opinión sin ningún tipo de filtro En conversación con InfoAePerú El también comentarista se refirió a sus entredichos con algunos jugadores de la bicolor La accidentada salida de Juan Reynoso y la llegada de Jorge Fosati ¿Sientes repulsión por contenidos deportivos que tienen un uso de lenguaje más desenfrenado? ¿Tuviste ofertas para pertenecer a uno o no es de tu interés? Sí, tuve la posibilidad de conversar con Peter Arevalo Al inicio del proyecto de apresión y estaba la opción de que yo ingrese a la mesa de debate Como lo hacíamos en Fox Sport Pero por motivos comerciales y asuntos relacionados a los horarios no se dio Si me resulta desagradable y lo he ido descubriendo con el tiempo Los programas que van dirigidos a todo público y que utilizan sistemáticamente el ordinario, la grosería y el lenguaje desenfrenado Rechazo por completo ese estilo Tiempo atrás se dieron de entredichos entre algunos panelistas de apresión ¿Y tu persona consideras que el tipo de contenido de su programa muchas veces está alejado de la seriedad y profesionalismo? Yo no sé quién para juzgar la seriedad o el profesionalismo de ningún periodista y de ningún programa Porque no me corresponde hacerlo Si han habido expresiones hostiles dirigidas hacia mí por alguno que otro panelista Pero la verdad me resulta irrelevante ¿Cómo tomaste las palabras de Paolo Guerrero? ¿Hablar de tu etapa como futbolista fue una buena manera de responderle? Lo que dijo Paolo Guerrero me pareció fuera de lugar En general su crítica a los periodistas en particular a mí Porque creo que ni siquiera escuchó del todo bien a lo que yo me refería Yo siempre dije que él tenía para aportarle a la selección Pero no desde el arranque de los partidos Sino a partir de los segundos tiempos Y sigo pensando lo mismo Es una opinión estrictamente deportiva Si él lo tomó como una falta de respeto Es asunto suyo Y me parece que quedó en evidencia Si un futbolista está enfocado en responderle a los periodistas Es porque no está enfocado en lo que realmente tiene que hacer Que es jugar Mi respuesta a Paolo Guerrero hablando sobre el tiempo en que jugué Y el nivel en que lo hice Era una manera divertida y sarcástica en responderle Porque me parece que estuvo mal de su parte Pensar que alguien que no jugó de manera profesional No puede opinar De la misma manera como sería absurdo Que yo diga que un exfutbolista no puede comentar en un programa Porque no ha pasado por aulas universitarias Sergio Peña hizo declaraciones bastante polémicas ¿Sientes que se le fue la mano? Si, siento que se le fue la mano a Sergio Peña Fueron declaraciones algo desubicadas Porque mostró intolerancia ante la crítica En un momento de malos resultados También me apareció fuera de lugar En como se expresó de Oliver Sone Y de como la gente le orientaba Porque así como Sone Pueden haber otros y jugadores Que ingresan a la selección por primera vez Y que tienen que ser bien recibidos No cuestionados por el hecho de donde nacieron ¿Dijiste que Renato Tapia era soberbio? ¿Crees que aún puede ser llamado El capitán del futuro? Creo que Renato Tapia también se desubicó Y se accedió con dar una entrevista llena de groserías en vivo Ante toda la afición Inclusive sus discusiones en redes sociales con periodistas Hablan de una falta de humildad para tolerar la crítica Siendo profesionales que se dedican a una actividad pública Siempre van a estar sometidos a la crítica Yo nunca lo he considerado como el capitán del futuro Tenía un perfil de líder que finalmente se desdibujó Culminó el periodista peruano Sobre el jugador de Celta de vivo ¿Cuál fue el diálogo o los diálogos con Juan Carlos Olitas? Y fundamental En primer lugar porque es un colega Con tanta o más experiencia que yo Y para mí es un halago Que un técnico de su trayectoria Piense que yo soy el idóneo para Para conducir en este momento a la selección Que mi predica siempre hacia los jugadores Cuando estoy en los clubes Es a los que tienen la posibilidad de ir Recuerden que es ir a la selección Es un privilegio Y no hay club, entre comillas, en ningún país Que sea más importante que la selección Yo trato de potenciar Pero eso está muy por encima del sistema Lo que hago es que Lo que tratamos con mis compañeros siempre Es potenciar lo que ya tiene Y jamás quitarle Digamos la impronta Jamás hacerlo un robot al futbolista Hay cosas que se van alimentando de información Y después ellos tienen que decidir Si yo no estuviera convencido que se puede Lo conozco, ya les dije Así que No descartaría el sexto lugar Esté yo o esté quien sea ¿Cómo vas a descartar falta? ¿Cómo se lo imagina el fútbol peruano de aquí de dos años y medio? Dos años, dos años y medio ¿Cómo se lo imagina el fútbol de este país? A la afición Como sueño en el mundial Esa última frase Obviamente le han hecho preguntas Es que lo vinculan Más que que lo vinculan Preguntas que haría un periodista De cara a sacarle información Que el periodista quiere Pero las respuestas son muy simples Y como las acaba de dar Por ejemplo cuando habla De si bien O sea, le preguntan De si él se quedaría O de aquí a cuántos años No sé, como vea la selección ¿Quién tiene una bola de cristal Para ver a la selección de aquí a dos años y medio? Obviamente él tiene un objetivo Y va detrás de ese objetivo Pero después uno no puede decir ¿Qué es lo que va a...? No, pero es como se proyecta finalmente O sea, no puede no decir Bueno, vamos a ver O sea, ya empezamos con incertidumbre de nuevo Tiene que decir Le veo en el mundial La pregunta es lo que a mí me preocupa ¿Cómo ves a la selección de aquí a dos años y medio? La respuesta era la única Es imposible Nadie tiene una bola de cristal Pero Fossate comentó que todavía está Y ya está Fossate ya ha intervenido Fossate todavía no No, y lo dice Fasta, claro Pequeño detalle Pequeño detalle Y él se refiere a no estoy loco Y él se refiere a no estoy loco Porque obviamente él renuncia a la U el día martes Me parece que Lunes, martes Obviamente cuando ya se da el Ya se concluye el tema de la vinculación de Juan Reynoso a la Federación Y él renuncia O sea, cuando todavía Todavía no se ha cerrado Como él mismo dice Hasta en eso Está haciendo Hasta en eso Está haciendo bien Fossate O sea, cuando dice Todavía no se da Es porque todos sabemos Que hasta que no firmes Puede pasar cualquier cosa Pero hasta que no firmes Él dice todavía no se da Sí, pero ya está cansado Solo falta la firma Ya está El tema ya está conversado Ya ha entrenado La selección Es obvio que Él como entrenador Solo cuando yo ponga mi firma ahí Así es Pero con sus propias declaraciones Con sus propias declaraciones Deja clarísimo Que es lo que quiere Y que es lo que le parece más importante Él mismo dice Yo no conozco En ningún país O en ningún país Creo que así No conozco ningún país Donde un club sea más Que una selección El fútbol peruano Vuelve a estar en la mira De importantes clubes del mundo El delantero de 17 años Víctor Guzmán Apareció en el radar De clubes brasileños Tras su buena actuación Con la selección peruana Sud-23 En la gira en Colombia De hecho surge el rumor De que Flamengo Quiere integrarlo a sus filas Porque lo considera Un importante valor Sudamericano ¿Qué se sabe al respecto? Pues aquí Te lo contamos Tras su gol contra Colombia Durante el primer amistoso Sub-23 De la selección de Perú Con José Guillermo del Solar A la cabeza El delantero Víctor Guzmán Empezó a captar la atención De los cientos de hinchas Y muchos Se preguntaron De dónde surgió Este talentoso jugador Pues bien El ariete juvenil De Alianza Lima Es un potente Futbolista zurdo De 1 metro 90 de estatura Y que tiene un contrato Hasta finales del 2025 Sin embargo Su futuro parece estar Fuera de nuestras tierras Se conoció Mediante el periodista Diego Sotomayor Que Flamengo Es uno de los clubes Que ha consultado Por el delantero De Alianza Lima Pero no se ha iniciado Una negociación formal Sin embargo En los próximos días Podría haber novedades Con Víctor Guzmán Pues si se interesa Al Mengao Para reforzar Sus bases juveniles Y por qué no Próximamente venderlo Al mercado europeo Una de las razones Por las que Víctor Guzmán Llama tanto la atención En el exterior Es porque a pesar De sus 17 años Juega en categorías mayores De hecho El delantero No solo pertenece A la Sub-23 A pesar de su corta edad Sino que también Ha disputado Torneo Sud-20 Con Alianza Lima De los comentarios Mi crack De Gol Viral No solo pertenece No solo pertenece